Creo que la fiscal de la nación deba de responder a toda esta investigación que nos ha sorprendido hace unos días muy de temprano en la mañana y creo que ha perdido objetividad para que ella pueda continuar en el cargo. Y creo que ha perdido objetividad para que ella pueda continuar en el cargo. He formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos de Inercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Causa extrañeza. Por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban, Yaxavilca y otros. Es sospechoso y grave. Y lesiones graves en agravio de Renato Sebastián Murillo y otros. Expresamos nuestra condena ante tan desmenable maniobra política. No se debe permitir la muerte de ningún peruana ni peruano, así como tampoco el abuso del poder. Es extraño también que el viernes se decida la continuidad y el lunes hoy se denuncie ante el Congreso de la República. Que mi compromiso con los derechos humanos de cada peruana y peruano, con el derecho al acceso a la justicia, con la obligación que tenemos como fiscales para actuar con orden, firmeza y celeridad, son más grandes que cualquier amenaza o intimidación. Que se presente la denuncia luego que los dos fiscales supremos exigieran la renuncia de la fiscal de la nación por los hechos ya conocidos por todos nosotros. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos. El pueblo se da cuenta de ello. Es preciso anotar que el pasado viernes 24 de noviembre fui notificada con la disposición número 9 en la que la Fiscalía de la Nación me comunica la decisión de desacumular o desagregar o separar mi caso, prolongando la investigación para los próximos ocho meses. Pero no voy a retroceder. Tengo un compromiso firme con la labor que realizo. Como fiscal de la nación no permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos. Ante tan deslenable maniobra política con la que utilizando indavidamente la memoria de compatriotas fallecidos, se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia fiscal de la nación, respecto de la cual tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa. Música